¿Qué tal? ¡Bob! Sí, yo era como de tu edad cuando inundé mi primera colonia. Amigo, esos fueron buenos tiempos. ¡Buenos tiempos! ¿Quién es usted? San Bills es mi nombre. Don de insectos y plagas Bills. Exterminador y erradicador. Resuelvo problemas. Oye, ¿no eres el hijo de Nickel, no? Tu papá pidió mis servicios, pero olvidó firmar el contrato antes de irse. Hombre ocupado, mucho que hacer, así pasa. Así que me dijo que hablara contigo. Lucas. Sí, Lucas. Dijo, es que mi hijo Lucas firme el contrato por mí, si yo lo olvido antes de irme. Es todo un nombre ahora. Usó esas palabras. No lo sé. ¿Tiene alguna referencia? Referencia. ¡Ah! Ahí tienes. ¡Ja, ja, ja! No creo que deba hacerlo. ¿Tú no crees que debas? ¿No lo crees? ¿Y quién decide todo por ti? ¿Tu mami? ¡Mami, mami, mami! ¿Qué debo hacer? ¡Soy solo un bebé que no puede decidir! ¡Ven a cambiarme el pañal! ¡Límpiame! ¡Ay, por favor, límpiame! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Deme ese tonto contrato! ¡Sí, señor! Una muy madura decisión. Un mundo sin plagas debes disfrutar. Yo voy a aniquilar. Tú solo debes firmar. Yo compuse eso. ¡Soy solo!